Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Publache Hola Hola Sofía, esta Serenata con todo el Mariachi, parte de tu tía Sandra Hoy 15 de noviembre con tu Mariachi juvenil Primera Clase Esa es la fiesta va a comenzar Adormen esos porjones Ya va llegando el mar y el chica Tanto sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegre y se redose los corazones Ya va llegando el mar y el chica Tanto sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegre y se redose los corazones Cuando viene el chico de la chica Alla la 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 Agarra su panla Pa' que se baile este lindo sol En la pesada del mariachi, la piel es la del corazón El aplauso, familia fuerte, que se escuche Vamos a cantar con emoción, alegría, happy birthday Para Sofía, pa, 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 pa Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday Sofía, happy birthday to you Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año y el mil Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Palma, 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 pa, 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 pa Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que estamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz, muy feliz, que estamos todos en esta reunión Que los amistades llegamos aquí A la Patrizia, gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá, mil felicitaciones 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 Y agradezco también a mis papás por hacer estos pequeños esfuerzos para darme cada día lo mejor. A mi hermana, a mi abuelita, a Andrés, a todos los que colaboraron para que esto fuera posible. Les agradezco mucho cada esfuerzo que hicieron para yo estar aquí ahora mismo. Y ya, gracias. Ahora las palabras del viguelista. Buenas tardes. Gracias. No me digas. Bueno, vamos a ver esta última canción que ya escribió. Mira, es como un tsunami. Hoy hace quince años que yo vine a ser un ángel más hermoso que el amanecer. Llegan ramos de rosas, con regalos y cosas, como muestras de amor. Sofía ahora se ha vuelto mujer, se ha vuelto más hermosa que el atardecer. A cumplir los quince años, a su venta el daño, llegará a florecer. Y es un ángel. Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno para ser la luz. Que ilumine mi sendero para ver mejor. Y es un ángel. Y es un ángel que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, es un ángel que ha llegado a mi soledad. Y es un ángel que ha llegado a mi soledad. Y es un ángel que ha llegado a mi soledad. Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras Mi verso riboprosa Si estás con una rosa Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Diga si de repente Mi corazón Si estás con una rosa Sabes una cosa Te quiero, mi hermosa Y te quiero en esta rosa La vida es una hermosa Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte y bonito aplauso Te sentirás una cosa Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás deprisa Y estrenarás tu virtud Con esto Y temblarás al presente Un beso Y bailarás con ese chico Que te mira Y empezarás a descubrir La vida La vida Quince primaveras Tienes que cumplir Las formas Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Por vivir Nuevamente hace un lindo Y fuerte aplauso Para la hermosa gente Es un lindo día Fecha especial para ti Tienes quince años sofría Que todos cumplan muy felices Solo te pido mi niña Que no olvides tu niñez Tampoco estos viejitos Los que debieron crecer Y que si un día se notan Y no puedes comprender Y lo que entiendas mi niña Se los hemos corto bien Hace quince años mi niña Nos alegras El nacer con las palmas Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Te casas tres tantas cosas Tus sueños y tus niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Vamos, 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 vamos Eh, 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 eh Palma, 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 palma Palma, 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 palma Ay, Sofía Ay, Sofía, Sofía, Sofía Ese nombre que yo llego Oigan, vamos a hacer una apuesta, ¿Listo? Con la tía Bájate un poquito ahí Vamos a hacer una apuesta, ¿Listo? Si usted no se hace este zapateo igual No le cobramos la serenata ¿Va a apuestar o qué? No, ya lo apuesto Ya le voy a querer A ver A ver, sí, ya Lo vamos a mirar, ¿Listo? Solo lo tiene que mirar una vez Solo tiene una oportunidad de verlo, ¿Listo? La familia apoyando a María Chico en las Palmas Pa, 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 pa ¡Marchi! 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 ¡Eh! ¡Ah! Fácil, cierto día ¿Ah? Sí Ahora se va a hacer al lado mío, por favor Lo va a intentar Por un millón de pesos Si dice Un, dos, tres ¡Marchi! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡El aplauso! Ahora la tía tiene que pagar el doble Un, dos, tres ¡Marchi! 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 Agarre lo fuerte de la cintura Vamos a bailar Eso mire gracias Amistad de esparrilla le dicen ayer Para explicarle que Como se tiene que bailar Y se busca una compañera Que se quiera sentir Se vuelve a pensar que eso no debe importar Y la voz es como vemos Adelante y para atras Y lo que arranca en el suelo Van haciendo chiquichá Solo una, una o dos Gracias ¿Esto? Agarre se da un chancho por favor La cintura muerta Ay mira Lucia me amos Oiga la perdón fuerte de la cintura Del mariachi por favor Porque eso ya se ha incluido Y dice familia Un, dos, tres, cuatro Si prendió la fiesta Esta noche no bebé Páiganme mis cenas Que esta noche Serrucho, serrucho, serrucho Esta noche, serrucho, serrucho Serrucho, serrucho Ahí mirando los ojitos a María Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como mariachijuvenil primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Un abrazo La intimido ese muchacho Con la cintura de lado a lado Lando a lado Un, dos, tres Marachi ¡Primera que haces! ¡Vale, perro! ¡Várala! 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 En mis días y mi noche Yo me duermo y me despierto Y en mis años yo me duermo y te digo Eh! ¡Várala! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Ay, Sofia ¡Eloco a Sofía! ¡Sombrito bonito para aparecer! Bueno, por tener las palabras de El Perrito Está prendiendo la moto, está prendiendo la moto Un aplauso para El Perrito ¿Cómo se llama? Hachiko ¿Hachiko? Sí, sí, sí ¿Se trae para ti? Ay, muchas gracias Bueno, te quiero confesar una cosita Llevo muchos años cantándole a quinceañeras y nunca nos habían hablado tan bonito ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Así les había pasado a ustedes, muchachos No, la verdad no ¡Aplausos para la quinceañera, por favor! Bueno, fue el momento de la ñapita, otra canción ¿Cierto, tía? Nos vamos ¿Tenemos un abrazo, tía? ¡Oiga! ¡No merece que el perro! ¡No merece que el perro! ¿Qué canción tienes que escuchar de pronto? Para las mamitas ¿No? ¿Qué música te gusta a ti? ¿Pop? ¿Pop? ¡Ah, sí, claro! Tenemos el color de tus ejércitos ¿No? ¿Cuál? ¿Como la flor? ¿Se la hace? ¿Puede bien? ¿Se podría así como de momento? No la tenemos, pero de pronto aquí tres maestros Trampos ¿Puede bien? ¿Puede bien? ¿Puede bien? ¡Eso! Sii, la vas a cantar ¡Sí, sí, sí! ¿Te la hace? ¡Puede bien! Me parece que yo soy carixtense No me quedas más conmigo No, no, escondaría Esa en serio la estamos sacando aquí de momento No me quedas más como la flor Como la flor, ¿sí? No Y la otra esa de Selena No, entonces no Esa es la de Selena No, también Esa es la de Selena Muchachos Un, dos, tres, tres Un, dos, 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 tres Bueno, para la bulla fuerte Para Sofía ¡Ya! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Tanto Un, dos, tres Después de quererte tanto Tanto Adiós muchachos. Como un tejido que el viento se lleva por donde quiera Y te quiero que tenga verde perdido Como quien pierde una estrella que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte después de quererla tanto Decirte darme consuelo para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Ay, no es No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar